Esta es nuestra cuarta charla de LNRI y vamos a tener una pequeña entrevista, 20-25 minutos con Pilar, Pilar Alderete de la Universidad de Galway y Pilar es la iniciadora del grupo LNRI y la que nos ha motivado a todos los demás de Irlanda a ser parte y a tener ganas de hacer algo por la enseñanza de español en Irlanda. Así que Pilar, muy amablemente, ha hecho una presentación que acabáis de ver sobre los errores, me gustan mis errores, la he llamado. Es una presentación que ella, si me equivoco, corrígeme Pilar, que ella tenía preparada para lo que era el congreso que íbamos a hacer en Cork este año, que lamentablemente tuvimos que cancelar, como casi todo lo que se ha cancelado este año. Ella se ha ofrecido hacer esta presentación, que es muy dinámica, y a complementarla con esta entrevista, con unas preguntas que se me han ocurrido a mí sobre su forma de ver los errores, su forma de ver los errores y su técnica. Así que muchas gracias, Pilar, por darnos un poquito de tu tiempo. A ti, por esta presentación. No estoy de acuerdo en que hayas sido la iniciadora, yo como mucho he sido el pastor que traía a la gente a comunicarse. Da igual. Y ya está. Y la presentación, dice un amigo mío que tengo un Tupperware Approach a los congresos, que yo los hago y los guardo en el frío. Y esto, era una presentación que me rondaba la cabeza mucho tiempo y que dije, pues la voy a hacer, aunque no haya sitio para enviarla. Y bueno, pues te la enseñé y decidimos que podría ser útil. Ha tenido mucha recepción, ya ha sido muy vista en YouTube. La están usando en el máster de enseñanza, en la Universidad de Galway, en otros sitios. Y bueno, pues a ver si ayuda alguien. Perfecto, perfecto. Porque yo creo que los errores son cruciales para hablarlos, ¿no? De hablar de ellos, discutirlos, analizarlos, disfrutarlos, ¿no? Y cambiar esta forma de ver que, lamentablemente, aún hay una cierta reticencia de aceptar que un error es bueno. Lo que tú mismo dices, ¿no? Me gustan mis errores. Es un poco fuerte incluso esa frase, ¿no? Podrías decir. Y era de, no eres mía, es de Charlie Chaplin, al que mucha gente tiene manía. Pero, y el pobre tenía errores muy serios que igual le tenían que haber gustado menos. Pero, realmente, igual lo que siempre me rondaba por la cabeza cuando empecé a pensar en esta presentación o en lo del tratamiento de los errores, que llevamos muchos años hablando de esto en Lingüística Aplicada y en L+. Lo que me rondaba por la cabeza es que no es solo que no tengamos una concepción positiva o un acercamiento positivo a cometer errores, sino que es que no tenemos el lenguaje para hablar de ello. Y desde la misma palabra error ya te salta, ¿no? Porque que sí son errores, que sí son fallos, que sí son diferencias en inglés, diferencias entre mistake y error. O sea, que ya tenemos un problema hasta para llamarlos algo, ¿no? Eso significa que tenemos que hablar de ello, que tenemos que encontrar una forma de hablar de nuestros propios errores. Literalmente, como un método también de autoreflexión, que me parece que es otro de los temas. Estamos acostumbrados a que nos corrijan, ¿no? Siempre es el de a ver quién me corrige y quién me digan. Y luego también hay gente que no quiere que le corrijas jamás. Mejor no me corrijas. En secundaria aquí, en terciaria también un poco, pero en secundaria el contacto que yo he tenido con profesores está el miedo. El miedo a corregir y el miedo a ser corregido, ¿no? Entonces, ahí es donde más... Uno no puede avanzar en su miedo si no lo nombra, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, ahí es donde más me interesaba entrar, a ese miedo que le tenemos a corregir y a ser corregido a las dos. El estudiante... Me recuerda un poco a, quizás, llevándolo a la posesión, ¿no? Cuando uno en los exorcismos, que tienen que saber el nombre del demonio para poder controlarlo. Es que viene Halloween y tenemos este imaginario en la cabeza, ¿verdad? Estaba viendo películas de miedo y me ha recordado mucho al nombre, ¿no? Nómbralo. Nómbralo. Se llama subjuntivo. Otra cosita también me imagino que ya viene, que has mencionado tú a profesores de secundaria y tal. Profesores de secundaria y profesores de varios niveles. Yo, hoy día, tengo más niveles que nunca y a veces estoy en contra de hacer esto. Y yo misma tengo mis miedos. Que quizás es muy personal a nivel de... No sé si estás de acuerdo o no. De que si nos concentramos mucho en nuestros propios miedos, quizás aprendemos a hablar de los miedos de los demás o de los errores de los demás o de nuestros estudiantes con un poquito más de amor. Sí. O sea, ahí estás entrando un poco en mi filosofía como profesora, ¿no? Yo soy de la corriente de Bell Hooks y de el profesor autorrealizado que no tiene problemas en decirle al estudiante, ¿no? Yo también tengo ese problema. O no tiene problemas para decirle al estudiante, mira, escucha. Yo, por ejemplo, una de las que siempre hablo en clase, ahora mismo acabo de estar dando unos feedbacks hablando de esto. Siempre, sobre todo cuando haces una corrección a un alumno de año final o que se supone que ha hecho muchos años de español con live and start the trust y de todo y sigue haciendo errores de seriestar y te piden perdón tantas veces. Ay, perdón. Y yo le digo, vamos a ver, que no estoy haciéndote esta corrección para que te disculpes. No solo es natural, sino que yo les digo, yo llevo desde 1999 viviendo en inglés, en países de habla inglesa, interactuando en inglés todos los días y a día de hoy cometo errores de his and her. ¿Por qué? Si me sé la teoría completamente. Si además sé que hago ese error y he sido muy consciente, ¿no? Entonces hablamos del error fosilizado y a no tenerle miedo ya está. Excepto que estés en una prueba del... ¿En una prueba de examen? O en una entrevista de la Unión Europea... La primera que hablas, realmente, porque también me parece importante que sepáis un poco del fondo de mi caso en cuestión. Yo hice un doctorado en la Universidad de Valladolid, bueno, con la Universidad de Valladolid, debería decir, y la mayoría del estudio de caso lo hice en Canadá cuando yo estaba empezando a aprender a dar clase, el 99 al 2003. Del 2002 al 2003 me dieron dinero e hice un estudio con los chavales. Era un premio de innovación universitaria y en ese estudio lo que yo les pedía es que escribían diarios y, bueno, hacíamos entrevistas, contraté a estudiantes, los estudiantes entrevistaban a estudiantes. Estaba intentando que lo que es el estudio de caso pasara entre ellos y yo estuviera fuera llevando las cuerdas, pero dejándoles hacer el caso a ellos, ¿no? No solo el trabajo, sino el caso, luego el trabajo de Alan Serrani. Y ahí, una de las cosas que salió tanto de la tesis como de nuestras charlas, que fueron lo más fructífero, las charlas con los estudiantes, era un grupo extremadamente activado y maravilloso. Yo también tenía veintipocos años, entonces estaba muy cerca de ellos y eso ayudó un montón. O por lo menos lo veo ahora, ¿no? Que es más difícil para mí acercarme a los más jóvenes porque ya tienen una barrera puesta de esta señora de cuarenta años donde va. Pero bueno, en aquel caso, una de las cosas a las que llegamos es que nos pasamos la vida diciéndole al alumno, hay que cometer errores para aprender, pero te voy a quitar puntos cada vez que hagas uno. Entonces, esta era realmente la gran dicotomía de... Y claro, yo soy de la corriente de hay que mostrarle al alumno lo que hace mal y quitarle puntos. Entonces, yo tenía esta discusión interna en mis entretelas y ve, ¿qué hago? Realmente quiero que cometan errores. Entonces, aquí desde luego ya viene la teoría educativa diciéndote lo que es formative y performative assessment y todo esto, pero claro, al alumno no solo... Es muy difícil, sobre todo en el alumno de beginner, explicarle, no, mira, esto va a contar para puntos, pero esto no. Entonces, aquí hace errores, pero aquí no. Entonces, cuesta mucho entrenarlos a ver esto y a quitarle el miedo al error. También va en personalidad, claro, pero la personalidad es la que tiene cada uno. Entonces, un poco la semilla de esto era esta idea y la otra idea es que cuando empezamos a desarrollar el marco, el marco habla de can't do's, pero nosotros corregimos con can'ts. Entonces, a mí lo que me fallaba del marco era que nos faltaba un poco el... qué errores a qué nivel. Luego ya llegó el plan curricular Cervantes y nos lo dejó todo muy clarito con los contenidos y demás. Pero me faltaba un poco eso, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que ya en sí, tanto con el problema de fallo y error que te decía antes y con esto inherente a nuestra asignatura de que hay que cometer errores para aprender, pero yo al final, al final, al final, cuando te voy a hacer el examen final, te voy a quitar puntos por los errores que haces, porque haces mal. Entonces, ya eso tiene un problema, ¿no? Y como a mí me gusta corregir y creo que sí que hay que corregir casi todo, pues lo que venía un poco a pensar de esto era cómo lo hago, cómo hago para hacerles que no pase nada, que aunque les vaya a dar a quitar puntos con los errores, cómo hago para que se sientan a gusto. Y también la cosa es cultural, evidentemente, y en Canadá no solía haber un problema porque era gente muy chavalante, venía de un sistema educativo que, por lo menos en aquel tiempo, porque también estuve observando clases en secundaria, animaba al estudiante a tirarse a la piscina en todas y a hablar por sí mismo y a intentar comunicarles el día uno, en todo, en cualquier asignatura, supiera algo o no. Y el sistema educativo aquí no es así. Entonces, ellos tenían ya cierta predisposición a hacer eso. Bueno, antes de la siguiente pregunta que me acabo de ocurrir de lo que dices, es que nosotros como profesores de español, de lengua, estamos en nuestro espacio de nuestra clase, virtual o no virtual, queremos cambiar esa forma de ver el error y queremos reaccionar de una manera diferente hacia él. Pero claro, en las otras clases y en las otras asignaturas, el error sigue siendo una cosa que quizás no se plantean los profesores tanto. O sí, no lo sé, no quiero poner palabras en la boca de otros, pero claro, estamos luchando contra algo que ya es sistemático. ¿Qué piensas en este sentido? Sí, es lo que te decía un poco de sistemas culturales. Y hablo de sistemas culturales desde sistema país, sistema escolar, sistema tu grupo de clase. En todos va a haber sistemas diferentes. Yo tengo clases, grupos, que a estas alturas, semana 5 estamos. La dinámica en el grupo permite que la gente haga errores tranquilamente y no hay problemas, tanto en el chat, ahora que estamos en virtual o en el micrófono. Hay otros grupos que nadie dice ni mu porque hay dos o tres muy buenos y les da más miedo que yo. Los otros estudiantes más buenos. Entonces, a eso me refiero con sistemas culturales. Y esos sistemas culturales a veces no eres consciente hasta la semana 12 del semestre. Entonces, no puedes entrar a corregir o a intervenir de alguna manera para cambiar la dinámica. Y respecto a lo que me dices, sí, yo creo que hasta culturas. Vamos a hablar de cosas culturales. De la espontaneidad, que sea un valor cultural o no. Un montón de cosas, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta. La competitividad. Pienso, por ejemplo, yo he dado clase en China muy brevemente. Y allí la necesidad de competir los unos con los otros que han mamado en su sistema educativo les hacía siempre participar. Aunque le tuvieran tanto miedo al error como le podríamos tener nosotros aquí en Irlanda. Y a lo mejor en una clase de Erasmus que tuve que suelen en españoles, allí se tiraba a toquisto a la piscina, hiciera errores o no. Entonces, depende un poco de personalidad y qué dinámicas es. Cultural, edad, personalidad. Ahí vamos, estamos hablando de errores, pero tantos factores que pueden hacer. Sí, y literacidad, lo que tú has dicho. Interviene también otras asignaturas, cómo has estudiado esas asignaturas, cómo han venido. Lo que ocurre en este momento, porque a lo mejor yo que doy clase de lengua hago esto, pero a lo mejor el profesor de conversación les corrige constantemente o no les corrige jamás. Entonces, cada uno tenemos un mundo. Entonces, cada clase establece. Yo creo que ahí sí que es importante que en cada equipo se hable de esto. En cada equipo por año, si quieres. Aunque ya, por ejemplo, nosotros tenemos alumnos que hacen francés y español. Ya el departamento de francés, como mucho, puede hacer recomendaciones, pero no le puedo decir qué hacer. Pero dentro de mi equipo, en segundo este año, sí que trato de decir, bueno, pues vamos a dar el feedback de esta manera para esto. Pero para esto tener cuidado con esto, quitarles más puntos por esto, menos por esto. En fin, luego, pues hacemos todo lo que buenamente podemos, ¿no? Pero sí que me parece conveniente tener esa conversación con tu equipo. Y esta conversación que muchas veces, quizás, estamos hablando de la enseñanza de L, pero que incluso una conversación del error en el aprendizaje en general, de cualquier asignatura, de cualquier cosa, se puede llevar del micro al macro nivel. Total, total. Y de esto, como sabes, fue uno de los motivadores del primer simposio que hicimos con Elineering. Fue este, el hablar del error a nivel docente, de qué errores he cometido en mis clases, en qué proyectos he fallado y cómo creo que he fallado. Porque creo que ha sido un modus operandi de las ciencias, muy común, que no hemos adoptado. Voy a decir en las letras, pero yo siempre he pensado que las lenguas son más de ciencias que de letras, muchas veces. Por lo que me acabas de decir, ¿no? Porque hay otras asignaturas que también tienen que corregir o no corregir. Seguidamente, psicología en los laboratorios, matemáticas, cualquier cosa. Y luego, al final, tienen que dar un producto más o menos perfecto, de cierto nivel. Entonces, nos parecemos muchas veces más a ese tipo de asignaturas, lo que yo llamo asignaturas acumulativas. No es algo que ves y dejas de ver, como psicología o algo así. No me quiero meter en sus áreas, pero las conozco también. Y que luego tienen que producir una cosa. Y que esos... Y que se van acumulando. O sea, que aunque tú sigas haciendo errores de cosas que aprendiste en primero, vas a tener cosas nuevas que añadir a esa montaña. Entonces, para que esa montaña no sea enorme, hay que ir un poco eliminando niveles, como si fuera un videojuego. Y es interesante, porque acabo de escribir la palabra psicología, tú la has mencionado. Y luego la palabra acumulación la uso como tres o cuatro veces al día, no más. O sea, es interesante que hayan mencionado esas palabras. Pero dime, siguiendo esto, porque tú y yo podríamos hablar hasta el infinito de... De todo. Sí. Y aburrir a todo el mundo. Bueno, menos a nosotras, ¿no? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia en el aula? O sea, algo más específico de los horrores en tu aula. Te voy a hablar de lo nuevo, ¿no? De lo nuevo que hago porque me parece lo más... Por lo menos lo que a mí más me gusta en este momento y más me apasiona. Yo, como te digo, he hecho un montón de cosas para corregir y no corregir. Entonces, siempre he tenido un poco la mala costumbre de corregir todo. Digo mala entre comillas, porque a mí sí me interesa que el alumno sepa lo que haga mal. Se lo quite o no, el punto. Pero me interesa que lo vea desde el principio. Entonces, normalmente marco el error y ahora lo que hago es cambiar colores. El error serio de su nivel, lo que yo le llamo... Porque ahora ya les llamo errores a uno, errores a dos, errores de uno. Me he pasado dos o tres años estudiándome el plan curricular para saber por dónde voy más o menos. Es que me lo sepa de memoria. Y entonces les marco esos como errores más serios. Y los otros se los marco en verde y se los corrijo. Y ahí están. Y a lo mejor no les cuento para nada. O si se los cuento, les digo, esto valía menos o así. Entonces, eso fue la primera. Estoy hablando a nivel escrito, evidentemente. A nivel oral, sí que permito más porque... Primero, me parece que todo el mundo tiene más ansiedad lingüística a nivel oral. En general, hay gente que no la tiene para nada, pero son la excepción. Entonces, no me parece conveniente interrumpir. Igual si me hago mis apuntes aquí con lápiz o me ven... Ahora los apunto a lo mejor en la caja de chat de vez en cuando. Si la clase está cómoda. Si no, no. Porque entonces la clase sabe quién lo cometió. Y les da mucho reparo. Pero en general me los suelo apuntar. Y luego a lo mejor hago un PDF con mis listas de errores. O hago un audio y les digo, he hecho esto, esto, esto. Entonces, esto del audio empezó hace dos o tres años cuando mi cantidad de trabajo no me daba. La vida, para nada. Tengo una niña de cinco años, como sabes. Con todo el jaleo de ser madre y full-time lecturer. Pues era un poco demasiado. Entonces, decidí que en final year podía empezar a darles feedback a Coral. Porque además ellos se quejan de no tener aportaciones lingüísticas suficientes o interacción suficiente. Y dije, pues vamos a interactuar. Entonces, de camino a recoger el coche, donde me toca aparcar muy lejos, les iba dando feedback. De lo que, por ejemplo, yo les mando mucho, que me manden e-mails que son autoreflexos. En nuestro año final tenemos gente de muchos niveles. Porque hay gente que era muy buena y entonces ha llegado ya casi a un C1 desde el principio. Desde que entró con nosotros a la universidad hace cuatro años. Hay gente que no ha ido a Erasmus. Hay gente que, por razones personales o lo que sea, aún ha pasado tiempo en el país. Entonces, llegan a final year y están todos ahí en el mismo grupo. Y hay gente de A2 y hay gente de C1. Entonces, eso que muchos profesores considerarían un suicidio de clase. Porque todo el mundo frustra a todo el mundo y no acabas de darle en el clavo. Yo decidí que tenía que solucionar algo llevándolo a casi enseñanza personalizada. Digo casi porque son 62. Y como no me cuatriplique en 40 personas, no puedo hacer. Entonces, lo que hago es devolverle la responsabilidad al estudiante. Y les hago plantearse a base de test al principio, de test estandarizados, dónde están y dónde quieren llegar. Entonces, les hago escribir mi email. Entonces, ese feedback a ese email, en vez de hacerlo a nivel escrito, se lo hago normalmente a nivel oral, este año a nivel oral y escrito. Es decir, les mando un audio en el que digo, me alegro que me digas que porque ellos han cogido y no han usado un subjuntivo ahí. Pues, yo les meto mi reacción a su palabra y según voy leyendo el email. Entonces, les voy haciendo corrección no consciente según hablo. Sin decirle, las que hago aquí que no tienes subjuntivos. Pero ahora, añado a ese audio, le añado un documento de Word en el que me he copiado y pegado el este y he hecho un proofing, he hecho una edición, un corrector, he hecho el track change y se lo mando entero con los changes y con comentarios. Por ejemplo, hoy hablábamos, hoy me han escrito varias veces la palabra discutir. Y yo les decía que discutir en español tiene esa fuerza de la lucha verbal. Entonces, que para hablar de, decimos más hablar de o charlar de o comentar o tratar de que discutir. Entonces, esas van en comentario al lado. Pero entonces ahora hago las dos, un poco. Y ese feedback en concreto, yo no sé si es porque de repente hay una persona y desde las correcciones porque oye la voz o qué, siempre, desde los tres años para acá, ha tenido una aceptación y, no sé, un impacto muchísimo mayor respecto a la efectividad del alumno, de la corrección y al tener menos miedo a hacer estos errores, ¿vale? No te llego, no he hecho estudios cualitativos de decir esta corrección mejora el rendimiento al final o el resultado. No los he hecho, no soy muy cualitativa, no me gusta mucho. Y entonces habría que hacerlo, supongo. Pero sí sé que la reacción a una corrección que... Yo no sé qué experiencia habéis tenido vosotros, pero yo he tenido reacciones muy fuertes y muy enfado a ciertas correcciones, ¿no? He tenido gente, por ejemplo, muchos años diciéndome qué nivel que esperamos en Final Year, que hablen como Shakespeare. Y con este otro tipo de feedback de esta manera no nos ha pasado tanto. Y el nivel sigue siendo el mismo, el nivel sigue siendo el 2.2 que pide el Teaching Council, ¿no? Al que tienen que llegar. Entonces, no sé, yo creo que esto de darles audio, muy cortos, no me tiro una parrafada, como estoy ahora mismo. Son bastante to the point y rapiditos y en español y hablando muy despacio con voz de telediario y voz de libro de texto. Y ya está. Y eso es más o menos cómo estoy trabajando el horror ahora. O sea, te digo ahora y seguro que dentro de siete meses ha cambiado otra vez porque intento, primero, intento escuchar al grupo, evidentemente, cuando puedo y cuando no puedo, evoluciona mi forma de mirar las cosas en errores siempre, desde luego. Claro, y además que si antes estaba en continuo progreso la forma de aprender, la forma de entenderse, la forma de manejar la clase, de entenderse con un alumno, del feedback, todo eso está en continuo cambio, continuamente. Claro. Pero tú dices, pues no has hecho estudios cualitativos, pero si te funciona, no lo mereces. Esta es mi opinión, la verdad. Yo soy, o sea, el estudio que te va a decir, ¿que va a funcionar con todo el mundo? Pues quizás no. Pero que te ha dado estudios positivos, sí te los ha dado. Yo creo que es muy buena idea, es algo que me lo habías comentado antes y es algo que aún no he hecho. Quizás, bueno, no he estado en la posición de hacerlo porque yo, mis clases son un poquito diferentes, pero yo es algo que invito, invito a hacer. Realmente, también es porque tecnológicamente es muy fácil. Ahora mismo, cualquier, yo una de las cosas nuevas que he descubierto de la tecnología este año es que el micrófono del móvil, los cascos que se suscriben en la caja que no usamos nadie, son mejores para grabar que cualquier otro. Y efectivamente, te dan un sonido súper limpio. Entonces, tan simple como hacer un voice recording en tu móvil y ya está, y lo mandas. Y es que luego eso es un share a través de la aplicación de correo que utilices y ya está, compartirlo. Entonces, es bastante sencillo. Y el alumno lo aprecia primero porque es un audio para él o para ella y es personalizado y es corrección inmediata y te oyen y oyen la pronunciación que a lo mejor no tienen tanto acceso. Y quizás, a ver, yo soy de la antigua escuela socrática, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es diálogo y sin diálogo no vamos a ningún sitio. Entonces, de esta manera, estoy abriendo la puerta a ese alumno que no viene jamás a clase pero se acaba de recibir un audio mío y que no hubiera venido a verme a la oficina jamás. Entonces, como no los voy a ver, he abierto una conversación y es una conversación real. Luego a lo mejor me contestan o no. Generalmente contestan, aunque no por audio, pero normalmente dicen algo de muchas gracias o de esto que dices o no te he entendido nada y ya está. Entonces, por lo menos te ha venido la puerta a que sea realmente una interacción. Es interesante. Que eso pueden ser 60 emails, pero... Bueno, sí, sí. La verdad es que eso te voy a decir que luego la voz entre que... Iba en siglo. Pues ya, hija, al final del día ya. Pero también una cosa que yo he probado con los errores con los estudiantes más jóvenes es en vez de... Eso quizás es un cambio tonto, un cambio que quizás ya hayas hecho millones de veces, pero en vez de usar un color rojo, cojo un rosa con purpurina... Yo tengo montones, sí. Y ahora, ¿ves? Ahora, por ejemplo, uno de los trucos que he empezado a usar... Estamos con el problema este del Google, ¿no? Ahora mismo los traductores automáticos. Y ahora... Es que soy muy mala también. Entonces... Ahora les hago hacer... Hacemos los test con Microsoft Teams porque me permite tener todas las cámaras abiertas en la misma pantalla a la vez. Entonces yo les veo. A ver, veo... Lo que me quieran enseñar con su pantalla. Pero ellos están escribiendo el examen a mano con bolígrafo. Que ya les he puesto una barrera extra porque tienen que por lo menos copiar lo que han metido al Google, si es que lo han hecho. Y luego... Eso me lo mandan en foto. Inmediatamente. Ahí. Vale. Entonces ahora tengo toda la variedad del mundo. Porque no sabéis cómo juego con el Paint de Microsoft. Colores, restángulos, estrellas... Tengo todas las formas habidas y por haber. Entonces ahora incluso le puedes añadir más cosas. No solo ya coloritos y purpurinas. Esto se trae... Esto se trae a cómo corregir en la era del COP. Esta es nuestra siguiente charla. Añadiéndole a esto... ¿Ves? Por ejemplo, como otra de las cosas con las que yo lucho a diario es el miedo al modo oral, ¿no? Ahora también ese examen que han escrito o esa tarea que les he mandado a hacer con cámara abierta se la tienen que grabar y mandármela. Una lectura de tesis como las de las oposiciones de antaño. Pues así. Entonces ahí les meto corrección de pronunciación y de entonación también. Y de paso ves si realmente han escrito ese texto y yo o no porque si no lo saben leer los vas a cazar. Los vas a cazar. Entonces esa ha sido otra de las momentos de bombilla de Pilar Alderete en este semestre de momento. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, muy bien. Pero ahora, me gustaría que me comentaras o me hablaras un poco más lo del humor en tus ejemplos que es una de las cosas que más has disfrutado de tu presentación. A ver, el humor es un arma de doble filo. Entonces hay que tenerle... Yo lo lanzo en la presentación pero primero hay que tenerle mucho cuidado y hay que... Primero establecer una relación amigable con los estudiantes. Si no tienes una buena relación con el grupo no cuentes chistes. Estas son las... A mí me gusta contar muchos chistes. Sé que a las personas que le caigo mal que las hay. Me sientan muy mal mis chistes, no les hacen ni gracia, etc. Entonces, lo primero y fundamental es tener una buena relación. ¿Cómo sé que tengo una buena relación? Pues no lo sé, lo intuyo. En clase física es más fácil porque tengo más reacciones. En clase virtual, pues según me participan en el chat, según... Últimamente sabéis cómo está en casi todos hay una cosa de hacer una encuesta de sí o no y la he estado utilizando pero ahora me he dado cuenta que mejor que no. Que si les hago la pregunta de me entendéis que me escriban. Entonces, que lo metan en el chat aunque tarde dos minutos y pierda dos minutos. Pero me estoy dando cuenta de quién me está escuchando, quién está favorable, quién no. Solo por la reacción. Es una manera de saber por dónde se andan. Eso es lo primero. Y lo segundo es porque pues como todos sabéis, la risa es una de las mejores fórmulas mnemotécnicas o técnicas de recordar. Si yo he hecho algo y me he reído un montón o he hecho algo que me ha dado tanta vergüenza y me he reído de ello, ahí está. En mi vida, guardadito. Entonces, todo esto empezó porque en nuestro departamento, en el equipo que teníamos hace unos años con Lucía Vázquez que os la menciono en la presentación y a quien le debo todo esto, decidimos llamarlos desaciertos que a mí me parece una palabra preciosa porque realmente son desaciertos. No has acertado y ya está. Eso por un lado. Entonces, decidimos empezar a compilarlos y ella que es muy visual y ahora estamos con el enfoque cognitivo entrando muy fuerte a toda nuestra enseñanza. Ella contaba este chiste de cada error y entonces yo decidí que los iba a llevar a clase. No eran errores de estos grupos. Está el famoso del baile de graduación que os conté en el vídeo, otros así. Pero si yo notaba que el grupo hace un error de este estilo y me acuerdo de uno, pues la llevo. El de Autostop, por ejemplo, funciona muy bien en Final Year, aunque sea bastante grosero, por el problema que yo le llamo la reflexivitis, que cuando aprenden reflexivos, de repente todos son reflexivos. Entonces, de repente con ese... Claro, totalmente, a todo el rato. Yo he oído me toco el violín muchísimas veces y claro, tienes que... Te contienes la risa en ese momento, pero te gustaría decirle al estudiante, mira, acabas de hacer un chiste muy bueno que te ibas a morir de la vergüenza si te pasas la vida real. Entonces, ¿cómo lo hago? Me evito reírme enfrente en su cara porque pobre persona, pero a lo mejor en unas semanas cuando vuelvo a los reflexivos, ahora yo les meto un chiste siempre en los... Hago un resumen de lo que vamos a hacer en clase para que lo tengan ya en el PDF y les pongo un chiste que a veces es un error o a veces lo he encontrado por internet. Pero con ese chiste ya he marcado algo o un valor semántico o un valor gramatical o algo. Entonces, se van a acordar del chiste mucho más de que yo les diga... Por ejemplo, te voy a dar otra tontería. Una tontería que se me ocurrió hace muchos años para explicar los usos del imperfecto fue Harry Potter is Dead. Habits Past Progressive Description. Pues se acuerdan del Harry Potter is Dead mucho más que de cualquier otra tontería que les he dicho. ¿Por qué? Porque les hace gracia. Porque les ha hecho gracia la tontería. Entonces, dije, no habrá una manera... Porque, o sea, hemos hablado un poco del tratamiento del error pero no hemos hablado del remedio. ¿Cómo remediamos el error? Que es más grave o más difícil, si quieres. Yo les puedo indicar qué errores han hecho pero luego qué hacemos para corregirlos. Y sí que es cierto que, bueno, pues toca practicar cosas gramaticales, toca hacer drilling, toca hacer ejercicios, toca... Pero muchas veces el problema es de concepción. De no... No veo la imagen. Totalmente. el chiste... Claro, el chiste me fija. Una concepción diferente de esto. Hay una presentación, voy a otra vez a citar a otro de nuestros buenísimos lectores, el señor Diego Soto que vive... Que da clase o daba clase en el Reino Unido. Él hizo una presentación de diferencias entre petérito y imperfecto que anda por ahí en todo L que es una historia sobre Julia Roberts. Y al final habla del problema de antes y después y durante. Cuando entraba en la habitación me encontré con Julia Roberts cuando entré en la habitación o cuando entraba en el hotel, perdón, y entonces tiene una foto con Julia Roberts en el vestíbulo y otra cuando entré en el hotel me encontré con Julia Roberts y Julia Roberts estaba en su bañera. Entonces, ¿qué hace que te acuerdes de esa tontería? Pues que Julia Roberts está en la bañera y me ha hecho gracia. Entonces, andaba un poco eso buscando cómo utilizar el chiste como método de remedio del error y además el chiste de ellos. No un chiste que me he inventado yo sino en una clase hace unos años alguien dijo esto y jaja qué risa que lo hemos hecho nosotros y además aparte de generar ese sentimiento de qué gracia me voy a acordar de mnemotécnica ocurre otra cosa se quieren más es decir de repente les da el hay pobre persona que hizo este error y entonces se dan cuenta hay una empatía hay una empatía sí sí hay un que yo creo que se puede utilizar para que se vuelva hacia uno mismo o sea si he sentido esto hacia otra persona pues ya está cuando tú haces errores te ríes y dices pues mira qué majo soy que he hecho un error que sea sí un estudiante mío hace años haciendo un examen oral me dijo que se en vez de decir por la mañana me maquillo la chica dijo me mantequillo y yo yo que soy tan visual me imaginé a la chica poniéndose la mantequilla y le dije que es una mascarilla muy buena le contesté una de las más grandes del año pasado es la del tobogán que os ponía me parece que alguien no encontró fue a buscar en el diccionario que es un error bastante común fue a buscar en el diccionario la palabra slide para powerpoint slide y se encontró con la palabra tobogán y allá nos la colocó entonces y el tan preciosa el último que he tenido yo que además esto los utilizo como ejemplos como tú dices en mis clases y que yo nunca le digo a una persona wrong no, mal está mal siempre le digo cute que cute yo digo me ha encantado no era consciente de que lo haga era cuando le ha dicho me ha encantado esto me ha encantado lo otro me ha encantado lo que dice es divertido esto y lo cambias el otro que me ha hecho una estudiante hace poco que me parece que lo puse lo puse en una en un post no me acuerdo ahora el rush rush en el busca rushers en el diccionario y no te sale bacon como lo utilizan aquí en Irlanda es sarpullido entonces por la mañana la chica desayunaba bagel con sarpullido pobrecito y yo claro yo la verdad es que me encantó y le dije que lo iba a usar y tal y le pareció súper bien y ahí es una cosa que la verdad me acordé de tu presentación digo vamos a verlo todo con humor vamos a verlo con humor y ahí también me parece importante que sea anónimo lo que tú dices tanto poder pedir permiso como decir mira esto ha pasado ya está no me pasa nada hombre si no le quitas la gracia a alguna cosa no tienes que hacer ningún pointing no nos queda mucho tiempo pero hay un par de preguntas que me gustaría que me gustaría que hablaras si no te importa tengo aquí la parte de la perfección la parte de la recompensa vale no buscamos que nuestros estudiantes sean perfectos o acaben teniendo un uso de la lengua perfecto que nadie tiene yo tampoco lo tengo del español nadie lo tiene de su idioma nativo la lengua está siempre en movimiento y hablas luego de recompensa entonces a mí me ha parecido un poco fuerte y yo creo que a lo mejor algunos profesores también me van a reaccionar con algo así la idea de recompensar el error esto como lo comentas un poco en el vídeo pero quiero ver quiero que me lo cuentes de una manera más práctica o realista y realmente no es tanto recompensar el error sino recompensar que el estudiante se arriesgue a cometer vale veamos te voy a dar el ejemplo más claro es el proyecto estudiante L que parece que le voy a meter en plan enchufe pero para mí siempre ha sido muy importante que la voz del estudiante se escuche tanto a nivel institucional como a nivel creación de materiales entonces lo último que estamos haciendo dentro del Inearing es crear materiales de entrevistas que yo hago a estudiantes y ellos sí han tenido las preguntas como tú me has mandado las tuyas pero yo no les dejo leer jamás entonces las han podido preparar un poquito pero una vez que empecemos a grabar ellos hablan de ellos desde sí mismos entonces evidentemente ahí hay errores me viene mucho a la cabeza este ronroneo de algunos profesores que me han dicho pero no te da miedo que el alumno escuche y reproduzca eso ninguno o sea no le tengo ningún miedo a que mi alumno de segundo escuche a ciertos de los vídeos que hay que tienen errores serios de B1 y lo reproduzcan porque ya se los corregiré yo o ya se los corregiré a otra persona cuando lleguemos lo que yo quiero es que el alumno se encuentre cómodo con escuchar a otra gente que habla igual que él porque si no va a tender a esta perfección de la que tú hablas que es una perfección idealista no real porque como tú dices tú y yo tampoco tenemos un nivel de español maravilloso aunque seamos nativas porque hacemos errores yo soy leísta laísta loíste lo que es de la gana entonces quiero quitar el mito de solo vamos a aprender con un nativo empezamos por ahí y dos quiero que se relajen y que y además les quiero mostrar que gente de ese estilo ha acabado la carrera es decir que se relajen que esa meta final de nunca había llegado ahí pero está lejísimos se rebajen un poco y vean que esas son las cosas que han podido aprobar y no pasa nada claro que cometen errores y a lo mejor en el examen lo hicieron maravilloso y lo siguen cometiendo después y no pasa nada no pasa nada su nivel sigue estando ahí su nivel igual era hace tres años y ahora es una dos porque no lo han practicado nunca es decir que los niveles se mueven y como tú dices la lengua es viva y se va a mover siempre entonces eso es lo que más me interesa que el alumno se acostumbre a cometer errores entonces ¿cómo se premia? pues bueno nos han dado el sello europeo de la lengua todo el equipo y pues está muy contento ahora mismo desde la gente que tiene niveles más bajos a niveles más altos si os dais cuenta de hecho el primer vídeo tiene un nivel europeo puesto y el resto los quite porque lo que no quiero es evaluar esos vídeos no están ahí para evaluar están ahí para que haya unos materiales que no hay hay muy poco material en no nativo algo ha hecho difusión y otra gente pero no hay nada sin guión normalmente hay cosas no nativas porque el nativo tiene un acento pero el guión se lo han dado entonces lo que yo no quiero es que haya guión lo que yo quiero es que el nativo habla como habla hable como habla a ver al principio yo elegía estudiantes o les mandaba un email porque me interesaban mucho ciertas trayectorias de gente que había tenido especial dificultad o facilidad ahora no ahora yo lanzo el email y quien quiera participa entonces ahí entra el que quiera el que se arriesgue y aquí está el tema el que se arriesgue a ponerse delante de un micrófono para mí y hablar con su español imperfecto pues recibe su premio sí totalmente entonces va por ahí más y ahora lo que estoy haciendo mucho en las correcciones actuales esto es muy nuevo para mí es les digo vale muy bien este email lo has hecho de maravilla pero no te arriesgas en el siguiente email quiero que me utilices estructuras de este tipo para hacer un subjuntivo y quiero más pasados o más no sé qué empieza a utilizar estás utilizando el verbo ir 40 veces busca sinónimos entonces estoy empujándoles a cometer errores empujándoles a que se arriesguen a cometer errores y entonces la nota les va a subir porque yo les he dado a lo mejor un 50% un 55% el email estaba perfecto no había errores muchas veces vienen y me dicen entonces digo es que hay errores de omisión estás queremos llegar al nivel B2 si no me muestras que tienes cierta variedad de vocabulario estás omitiendo entonces al omitir pues me falta riqueza y si me falta riqueza estás moviéndote en un nivel más bajo entonces intento empujarles y ahora vuelvo a decir estas cosas de las que estoy hablando yo les doy una nota porque muchas veces el estudiante irlandés solo entiende el número pero no cuentan para nota al final yo les estoy dando una nota indicativa que luego no la voy a contar para nada y ellos lo saben es muy interesante yo creo que también hay y te voy a poner te voy a hacer una pregunta y te voy a poner en un caso que no está preparado y además sobre todo para salir del me imagino que sin darnos cuenta como tú estás trabajando en una universidad y tus estudiantes tienen un perfil específico en general que a lo mejor alguno varia más que otro pero eso es un perfil bastante general yo te voy a dar ahora un caso de un perfil diferente y quiero que me digas cómo le quitarías tu miedo a esta persona de cometer errores y con esto ya terminaremos porque en plan con salto tú ya eres especialista no con esto ya terminaremos porque hemos hecho 20 minutos y creo que llevamos casi una hora lo típico lo típico de nosotras pues a ver hipotéticamente un estudiante que tiene un hombre que está jubilado que va a España cada año de vacaciones y que es una persona que toda su vida se ha sentido negada a los idiomas ¿vale? esto estoy mezclando el peor caso he tenido varios así pero de momento ahora mismo no tengo no es una persona específica pero los he tenido ¿vale? y han desistido ¿vale? han desistido de aprender el idioma esta persona viene se apunta a clases o va a la universidad a hacer clases nocturnas yo que sé o el curso y se te acerca a ti y dice yo llevo haciendo por mi cuenta Duolingo cuando voy a España puedo decir buenos días buenas tardes un café la cuenta lo típico digo y estoy también me he comprado libros y estoy aprendiendo por mi cuenta y te dicen pero no puedo hablar y esta persona cuando haces dos o tres clases con ella cuando tú le intentes hablar español aunque sea buenos días empieza y le ves que tiene un pánico terrible en este caso ¿qué harías? a ver lo primero además sobre todo porque me estás hablando de clases de uno a uno lo primero que intentaría ver es conocer a esta persona en cuanto a lo que le gusta hacer primero porque me estás hablando de un perfil que probablemente se quiera quedar en el A2 tan feliz porque no quieres llegar a ser nativo entonces para mí esto es una de las primeras y por eso también permito cierta variedad de niveles en cada curso en el que doy porque ¿quién soy yo para decirle al alumno dónde tiene que llegar? más o menos tengo unos criterios curriculares pero el alumno sabe lo que quiere hacer y si no lo sabe se lo tiene que preguntar con su nivel sobre todo a mi nivel como tú dices en ese sentido estudiante maduro lo primero que intentaría averiguar es dónde quiere llegar y lo segundo qué le gusta hacer y lo tercero ¿por qué le tiene tanto miedo a la vida? y esto es muy fácil porque al principio a lo mejor te toca hablar muchísimo en inglés yo estuve dando clase como te acabo de decir en una secundaria en Canadá en el que llegaban estudiantes de otros países a través de redes y demás y había gente en este caso eran mucho más jóvenes porque eran de secundaria pero había gente con un miedo terrible a la educación y un miedo terrible al profesor y a salir de ellos mismos entonces eso sería lo primero y lo segundo a lo mejor y ahora mismo estoy casi citando a Daniel Casan que es uno de mis grandes amigos e investigadores para mí intentaría saber cómo aprendí antes me explico yo sé voy a pensar en casos particulares que yo conozco de este estilo que sacando la cartilla de niño de leer de M con A mamá carro hay ciertas personas de este estilo que se hubieran sentido mucho más a gusto y no hubieran tenido tanto problema de leer como antaño marica extraño claro le dices algo a uno de estos que ahora hay que alterarlo todo a través de juegos y dicen por Dios eso es es que a lo mejor esta persona no solo es donde se siente cómodo y para salir de la zona de confort hay que estar en ella primero sino que a lo mejor por ahí entramos antes y luego pasito a pasito como el ego si hemos hecho esto a lo mejor podemos hacer frases y una vez que ya hayamos hecho frases pues te levantas y dices bueno pues ya no sabemos todo el vocabulario yo he utilizado muchísimo con gente no mayor pero con problemas de tenerle miedo al sistema educativo con school leavers utilizando canciones como el que was this de pesadilla antes de navidad para hacer esto es esto es esto es esto es y ponerles a repetir y hacer este tipo de frases de aprender vocabulario y solo esto es entonces muchas veces hay que hacer ejercicios más de repetición para sentar la base y no corregir ahí sí que no corregiría nada dejarles que fluya y ahí recompensa y recompensa y recompensa por haber hecho por haberse arriesgado muy interesante que dices hacerlo desde luego psicología pura sí sí y cuando es de uno en uno es mucho más fácil al grupo es más difícil de entender la dinámica pero uno de uno se puede entender mejor pero antes de que terminemos que se me ha olvidado antes comentártelo aquí has mencionado para mí el kit de la cuestión nunca vamos a encontrar una metodología de error que sirva para todo y sobre todo jamás la vamos a encontrar a nivel de edades porque mi hija de 5 años no tiene ningún problema en que yo la corrija 20 veces y la repita la palabra y la repite ya con una campeona si utilizo esa metodología con mis chavales de segundo no me da ni caso primero porque están cansados de irme a repetir y porque lo he repetido 20 veces en los dos segundos tengo el mismo error reproducido porque si la han escuchado la han escuchado como las vacas al tren o sea que a ellos no les va a funcionar eso mientras que a una niña y a mi niña le da igual hacer errores porque pues me he equivocado espérate que sea adolescente perdón espérate que sea ya exactamente exactamente entonces esto es a lo que me refiero cada estadio ya no tanto por edad sino a veces también por personalidad personalidad y edad sí sí edad o por futura va a haber una metodología que aprenda usted y ponga usted a negociar entonces ahí vuelve un poco lo de siempre que como profesores a veces tenemos que hacer casi un mini estudio de caso hay gente más intuitiva menos intuitiva para saber por dónde vas aunque haya reglas generales que podamos aplicar a todos totalmente a modo de humor y a modo de cosas exageradas que yo he hecho para que mis estudiantes dejen de cometer errores simplemente ya no los corrijo o sea si yo y esto estoy pensando de hace tres o cuatro años que tenía un grupo de cuatro estudiantes que venían a clases privadas de sexto del año de la selectividad y seguían cometiendo errores de seriestar aunque lo hubiéramos dado millones de veces bueno a estos los tenía y haciendo push-ups y ahí creo que lo vamos a hablar pobre chicos presiones madre mía yo creo bueno está claro que consiguieron buenas notas y el seriestar no los dijeron mal la vida se acordaban de que los tenía y cada vez que diga seriestar se acumula y me parece que un día hicieron 20 uno hizo 20 yo sé de una profesora hace bastantes años yo tuve una alumna en primero que era increíblemente buena en español y mi pregunta siempre era dónde has estado de hecho me acuerdo que le pregunté dónde has vivido en España porque llegaba a ese nivel en primero entrando desde un leave and serve y ella no había estado nunca y la profesora realmente no voy a decir el nombre ni de ella ni de la escuela ni el sitio les ponía de pie cada vez que cometían un error levantaba en plan marcial y les ponía de pie y no se sentaban hasta que pillaran bueno está claro está claro yo no llegaría a eso marcial pero si se puede decir el castigo físico no por favor está claro había buen rollo y lo veían como una broma pero cuando dejaron de cometer errores ya pero el buen rollo y todo por delante sí lo sé a día de hoy eso no lo haría o quizás no a todos pero y sobre todo si depende del grupo como tú dices hay que conocer el grupo pero Pilar muchas gracias por tu tiempo la verdad a ti y Nadia muchas gracias para sacar algo de eso yo como siempre de estas charlas y bueno como hemos dicho al principio de la charla aunque no creo que no se ha agradado que sí que intentaremos organizar algo este año y que esperemos con todos y que gracias a todos los que los que habéis visto las charlas hasta ahora y por supuesto que ni qué decir tiene que nos podéis escribir al email si quieres les pones el email ahí y nos mandáis sugerencias o lo que queráis lo que necesitéis o incluso las formas de corregir o las barbaridades que habéis hecho para que yo no se pueda tan mal super bien muchas gracias Nadia saliós 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 saliós